Les invito a ver Chichis Palabanda, el espectáculo erótico musical más tremendo que hayan visto en sus vidas. Con las reinas chulas y Fernanda Tapia. Chichis. ¿Dónde? Palabanda, de Atrobar El Vicio, viernes y sábados a las 10.30 de la noche. ¿Y la página? www.elvicio.com.mx Vete para acá, mami. Ay, sí, oh, sí. Oh, baby. Tómame.